Nicaragua no está exento que se puedan registrar casos de hepatitis en menores de edad, es por ello que los padres de familia deben tomar algunas medidas de prevención en niños que asisten en los colegios y uno de ellos es la mascarilla, que puede proteger tanto del COVID como de dicha enfermedad, indicó el doctor Alejandro Lagos. Pero no hay que alarmarse, lo que hay que estar pendiente es precisamente la sintomatología que le mencionamos cuando su niño de 6 años, ese que está en edad preescolar, le manifieste dolor abdominal, le manifieste que tiene ganas de vomitar y que llega hasta el vómito y ya no se diga si tiene diarrea. Luego en ese momento hay que buscar la asistencia médica, hay que ir a su unidad de salud de mayor preferencia, ahora al centro de salud, al hospital donde usted desee buscar asistencia profesional médica, no automedicarse. ¿Qué es lo que debe hacer si su hijo va a la escuela? Pues realmente echarle su alcohol gel, su mascarilla. Recordemos de que este virus, este virus se presume de que es una, el virus que produce la hepatitis aguda infantil es un adenovirus y este adenovirus produce cuadros respiratorios, es decir que se puede transmitir a través, igual que el COVID, igual que el coronavirus, a través de las gotitas que nosotros expulsamos de forma atomizada, de los mocos, de nuestra nariz o cuando hablamos, entonces hay que usar mascarilla, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, los juguetes que tienen los niños hay que desinfectarlos, principalmente aquellos juguetes que acostumbran llevárselos a la boca. Recuerden pues que la transmisión es por la vía oral, es por la vía oral que recibe, entonces hay que, la superficie donde juega el niño hay que limpiar. Lagos dio a conocer las sintomatologías de dicha enfermedad. La sintomatología más común es el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, que es precisamente el área donde queda el hígado y hay diarrea, hay vómito. En los prodromos, cuando adquiere la virosis el niño, comienza a perder el apetito, comienza a tener sensación nauseosa, que quiere vomitar y después se hacen los síntomas clásicos, que es precisamente el dolor abdominal, la náusea en sí acompañada del vómito y de diarrea. Y ya en la segunda semana comienza a ponerse amarillo. Panamá y Costa Rica registran sus primeros casos en la región. Noticias 12, Darlene Tellez.